Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. ¿Qué programón tenemos? ¿Qué diversidad de temas? Karen, Rafa, Laura, Regis en Interpretación de Lengua de Señas Mexicana para platicar de asuntos que van de lo social a lo cultural, a los derechos humanos, por ejemplo. Así es, mi querida Laura, mi querida Karen, muy buenas noches, amigos del auditorio. Un programa, en efecto, muy variado en la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, es decir, el día de mañana. Hoy tenemos un tema que llega a la mesa y llega con mucha polémica a propósito de algo que se está legislando en el norte del país. Efectivamente, el maestro en teología, Julián Cruz Salta, nos va a platicar acerca de la reforma al artículo 1 en Nuevo León en torno al aborto. ¿Cuáles son las características de esta modificación y cuáles serían las bases que tiene para realizarse, si es que es el caso? ¿Qué más tenemos, Karen? Así es, ¿qué tal, amigos de Noticias 22? Pues vamos a hablar de algo que a muchos de nosotros nos encanta, que es el café, el festival del café que se va a llevar a cabo en el Zócalo Capitalino. Y para darnos los detalles, se encuentra con nosotros Manuel Estrada. Una reunión de baristas muy interesante. ¡Ah, qué aroma! Ya se me está antojando un cafecito. Desde que se muele el grano, ya empieza a despertar los sentidos. ¿Y qué buen café hay en México? Ah, no, extraordinario. Café de altura, literalmente. Y además, es jueves de cine y estará aquí en el Estudio Sebastián del Amo para platicar de la adaptación de Complot Mongol, la famosísima novela policíaca de Rafael Bernal, que ahora se estrenará en su formato de cine en Guadalajara. Con esto y más, ¡comenzamos! Entre gritos, protestas y un ambiente visiblemente crispado, este día el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes abrió el diálogo con creadores e integrantes de la comunidad artística. Este es el reporte. Con la presencia de Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural, Roberto Frías, coordinador general del FONCA, y Eric Pérez, subdirector de Estímulos a la Creación del FONCA, así como de artistas y creadores de México, se realizó el foro de consulta para la comunidad artística. En el encuentro, que inició con Abucheos debido a la ausencia del director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Mario Bellatín, se abordaron temas como el desafío que implica descentralizar los apoyos económicos a los artistas del país. Es momento de que repensemos el FONCA y lo llevemos todavía más lejos. Es momento de actualizar y mejorar nuestros procedimientos de selección para poder hacer frente a los nuevos retos y necesidades de la comunidad artística de una manera más democrática e incluyente. Durante 30 años el FONCA ha concentrado sus apoyos en la Ciudad de México y en capitales de los estados. Esta centralización evidencia una forma unívoca de entender la cultura. En su participación, Roberto Frías aseguró que el sistema de evaluación y selección de beneficiarios de becas de esta institución no es democrático y propicia la falta de movilidad de estos beneficios. Afirmación que generó respuesta en la comunidad artística presente que manifestó que el mayor problema es la falta de presupuesto para apoyar a los más de 2 millones de creadores mexicanos. Le ha tocado a pocos porque la bolsa es pequeña. Es bien difícil a la hora de decidir cómo le hacemos para repartir lo poco que hay entre las muchas solicitudes, pero lo dices como un defecto del FONCA y más bien pienso que es un defecto del presupuesto o de quien no lucha por el presupuesto. Por su parte, el coordinador general del FONCA expresó algunos de los objetivos de la presente administración. Como objetivo de mejora para esto, proponemos flexibilizar la temporalidad del beneficio según las características del proyecto, considerar montos adaptados al proyecto, integrar la retribución social como parte sustantiva del proyecto del creador beneficiado. El foro concluyó con la invitación por parte de Edgar San Juan para establecer mesas de trabajo que permitan diseñar en comunidad los programas y los pasos siguientes. La primera se realizará el 22 de marzo. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, de hecho, Laura, Karen, ahí alcanzábamos a apreciar en algunos instantes el ambiente que se vivió. Estuviste ahí, Karen. Platícanos, porque sí fue una situación bastante tensa la que se vivió esta mañana. Desde que inició este foro, comenzó con abucheos, el ambiente, la comunidad artística sí estuvo presente, el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México estaba prácticamente lleno y lo que se sintió es que los artistas más bien no encontraron en este foro propuestas claras. Lo que ellos pidieron, lo que ellos manifestaban era un encuentro en el que se pudieran dar unas propuestas claras, porque lo que aquí presentaron fueron cifras de la administración pasada en la que se aseguraba que el 60% de las becas se otorgaban en la Ciudad de México y otros estados de la República se quedaban fuera de este presupuesto. Entonces, lo que decían también los artistas es lo que escuchábamos hace un instante. No es cuestión de descentralizar, es cuestión de presupuesto. No alcanza el presupuesto para apoyar a estos más de 2 millones de creadores que tiene México y de lo que se trata también es que ellos decían que en realidad estas convocatorias sí han sido transparentes, sí han sido a puerta abierta porque la mayoría de los artistas que estaban presentes han sido becados por el FONCA y también han sido jueces, por lo menos en alguna ocasión. Entonces, conocen a la perfección cómo es que funciona este sistema y lo que decían es que en realidad no es que se otorgue a mi amigo o al compadre, hay una lucha por esta beca porque además también ellos se sintieron ofendidos cuando dijeron esto, ahora resulta que porque soy talentoso y me entregan una beca, soy corrupto. Entonces, la idea aquí es que ellos quieren propuestas claras, ellos quieren más presupuesto y bueno, merece la pena seguir. Por eso se llegó al acuerdo de que se realizaran unas mesas de diálogo en las que estuvieran representados los artistas, la Secretaría de Cultura, los representantes del FONCA, porque también la ausencia de Mario Bellatín pues generó polémica, ¿no? Indiscutiblemente y reforzar y recordar la trascendencia que tiene apoyar a estos creadores con programas de estímulos tan importantes como lo ha sido desde su creación del FONCA, Laura. Veamos ahora a participar a Luisa Huertas que recientemente estuvo aquí para hablar de otra cosa, para hablar de una pista de teatro. Luisa Huertas tiene un proyecto que se llama CEUVOS que ha sido apoyado en diversas ocasiones. ¿Cuál es el problema de que se retire un apoyo? ¿Qué es un proyecto que tiene que madurar? Un proyecto de este tipo, como muchos otros proyectos de teatro y de otro orden de artes plásticas, necesitan madurar. Entonces, si no se le da continuidad a un proyecto como este, ha estado a punto de cerrar y ahora mismo lo está, porque está en una situación de una crisis que no le permite ni siquiera pagar la renta. Lo manifestó, lo manifestó en este encuentro. Luisa Huertas manifestó que su compañía está en crisis, que está a punto de cerrar, que necesita presupuesto. Es una escuela, es un escrito de formación. Como esta compañía, hay varios directores que manifestaron su urgencia de apoyo, porque en realidad la cultura, estos proyectos culturales no tienen apoyo. Y así hemos visto sucumbir a compañías importantísimas, a Valé Teatro del Espacio, por mencionar, solamente una entre muchas que mueren por inanición. Además de recintos importantes, por supuesto, aquí en Noticias 22, le seguiremos dando continuidad a estas mesas de análisis y de diálogo, y por lo pronto queda ahí la reflexión. Y nos vamos a otros temas, porque el enigma de la Malinche ha sido revelado en la última entrega de su trilogía sobre la conquista de México, el cineasta español, Fernando González, nos ofrece un rostro de la mujer náhuatl que fue tachada de traidora. Aquí tenemos el arquetipo de la mujer mexicana, el arquetipo de la mujer que lucha. A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlán, se estrenó el documental Malitzin, la historia de un enigma, dirigido por Fernández González Siddias, que narra la vida de la traductora en los encuentros entre el tlatoani mexica moctezuma y el conquistador español. En la historia de México, una mujer fue capaz de sobreponerse a dos universos dominados por hombres. Este largometraje documental intenta rescatar la importancia de la figura de Marina o la Malinche en el desarrollo de estos procesos históricos que se dieron durante la conquista y mostrar a través de este personaje cómo era parte de la vida de los pueblos indígenas y cuál fue la labor de esta mujer durante este proceso que fue fundamental como traductora y negociadora política. Conocer su historia a través de expertos, a través de algunas dramatizaciones para darle al público con elementos técnicos como animaciones en 3D, como utilización de códices con unas animaciones diferentes. Pues creemos que es centrar justamente en el conocer al personaje, pero que también le atraiga al público, no solamente por el personaje, sino que también visualmente digan ¡Wow! ¡Quiero verlo! No se regalan mujeres para pactar con el enemigo, entre las cuales iba la Malinche, Hernán Cortés. Se consultaron los trabajos de especialistas, se consultaron las fuentes del siglo XVI, tanto las fuentes elaboradas por europeos como las fuentes elaboradas por los pueblos indígenas, tanto escritas en náhuatl y pintadas en códices, y además participaron en el documental dando su testimonio el doctor Luis Barjau del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Federico Navarrete de la UNAM, la maestra Margot Glanz, también de la UNAM, entre otros destacados especialistas. Durante la colonia fue un personaje excesivamente visitado, era considerada como una especie de diosa, fundamental para la conquista de México. En el XIX fue considerada como una traidora, y eso duró hasta más de la mitad del siglo XX, en que se empezó a reivindicar, sobre todo a través de movimientos en Estados Unidos con las chicanas, que la consideraron como un personaje muy particular, como antecedente de ellas, como genealogía de las chicanas, como algo positivo. Como decía Octavio Paz, hay que desmitificar esas figuras y convertirlas en lo que son personajes históricos, para que nos entendamos mejor los mexicanos actuales. Fue un esfuerzo colectivo en el que participó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Fundación UNAM, Claro Video, la Fundación Miguel Alemán y la UNAM. El FIME participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y se estrenarán plataformas digitales y medios públicos a partir del 8 de marzo. Hay que traicionar a su país, pero no existía ningún país. Los hechos reales, la historia de una gran mujer, desaparecieron bajo falsedades creadas por intereses políticos. El SPR lo estrena justamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, estrena Malintzin, TV UNAM lo estrena el día 22 de marzo. Entonces yo creo que habrá bastantes posibilidades para que el público pueda verlos. Están abriendo algunas otras ventanas, algunas otras posibilidades, que pues estaremos muy contentos de participar. Noticias 22, Oscar Cortés. Pues ahí está esta invitación a seguir el trabajo de Fernando González muy pronto también en la pantalla de Canal 22 y recordar que está teniendo un repunte esta figura de la Malinche, sus 15 minutos de fama, como diría Andy Warhol, porque también hay una serie en Canal 11 y mañana les platicaremos de lo que se está haciendo en España en torno a esta emblemática figura de la historia de México. Es momento de hacer una pausa, pero tenemos mucho más aquí en Noticias 22, la única hora consagrada en la televisión mexicana, completamente a la cultura. Ya volvemos. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Veamos de qué manera lo hace. Recuperar la memoria histórica del país, pero sobre todo la participación de la mujer, es el objetivo del coloquio Mujeres de Acción e Identidad, las mexicanas en la historia. La gran mayoría de las mujeres de las que vamos a hablar hoy y de las mujeres de todos los días, tienen esposos, tienen hijos, tienen padres, tienen relaciones con compañeros de trabajo, o en el caso de muchas de las ponencias que vamos a conocer, con compañeros de lucha. Entonces hay una historia que es una historia entrelazada, hay mujeres de acción que han quedado un poco ocultas, pero siempre han estado presentes en todas las etapas de la historia de esta querida nación. El coloquio, el cual concluirá el viernes 8 de marzo, se dividió en tres temas. Mujeres en tiempos de guerra, feminismo decimonónico y rebeldía, y revolucionarias y activistas del siglo XX. Nuestra primera mesa, que va a ser la del día de hoy, está dedicada a este primer periodo de nuestra historia como nación moderna, el periodo de la independencia, en donde no solo vamos a hablar, porque sí hay que hacerlo, de doña Josefa Ortiz, que no tiene solo ese papel de avisar que ya se descubrió la conspiración, sino todavía mucho más, nos lo va a contar Ángeles González Gamio, sino también de otras mujeres menos conocidas, más colectivas, digamos, que actuaron junto con otras, para contribuir de muchas maneras, enviando mensajes, protegiendo, también resistiendo, dando apoyo moral a, ahora sí que a sus personas que estaban en lucha. La segunda mesa aborda los feminismos del siglo XIX, en donde se incluyen a las editoras de la revista La Mujer Mexicana, y las que participaron en la reforma, dando como origen un replanteamiento de la educación que recibían. La última mesa ya contempla los primeros años del siglo XX. ¿Y ahora qué más? Bueno, piden derechos, para empezar, derechos políticos, justicia, apoyo, reconocimiento al trabajo, y hay una cantidad impresionante de mujeres organizadas. Son como un poco la foto del centro de nuestro cartel, donde se ven muchas mujeres juntas, ordenadas, discutiendo, pidiendo, comentando lo que les hace falta. Noticias 22, Alberto Aranda. Están habiendo la posibilidad de escuchar una enorme cantidad de voces que habían quedado juntas en el pasado. Bueno, pues vamos a platicar de un tema que está despertando, como es de esperarse, mucha polémica, en torno a lo que ha dejado ver el Congreso de Nuevo León, que reformó el artículo 1 de su Constitución, en torno a la protección, como ellos lo definen, de la vida desde el momento de su concepción. Me da muchísimo gusto recibir aquí en Noticias 22 al maestro en teología, Julián Cruz Alta, quien pertenece a Católicas por el Derecho a Decidir desde 1994, es creador, es fundador de esta institución que desde aquella época defiende el derecho de las católicas, de las mujeres en general, a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir sobre sí mismas, sin que esto esté peleado con la práctica de la religión católica, como bien lo dice su nombre. Vamos a platicar un poquito de qué es esto que podría sonar un tanto, digamos, contradictorio en un principio, porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en torno a este asunto, dijo algunas cosas importantes. El tema de la despenalización del aborto, que gracias por darme esta oportunidad. La despenalización del aborto no es legalización del aborto. De hecho, el aborto sigue como un tipo penal sancionado, solo que es a partir de las 12 semanas en la Ciudad de México. Esta despenalización significa no llevar a la cárcel a las mujeres. ¡Ojo! Todo el mundo dice, no, 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 no las vamos a llevar a la cárcel. A ver, si tú lo tienes penalizado, las vas a llevar a la cárcel. Es un delito. ¿Eh? Porque es un delito. Despenalizar quiere decir no procesarlas penalmente ni llevarlas a la cárcel. ¡Ojo! Porque, mira, los ultraconservadores, los de derecha, dicen, es que no queremos llevar a la cárcel a las mujeres. Entonces, compartes la despenalización conmigo. Porque despenalizar quiere decir no llevar a la cárcel a las mujeres. ¿No? Bueno, para la Secretaría de Gobernación es una doble victimización. Una mujer que ya tiene una situación difícil por la cual se vio impelida a abortar y después, además, llega la autoridad y ya sea que la meta a la cárcel o la haga sujeto de un proceso legal. Maestro Julián, platíquenos, ¿cuál es la postura de Católicas por el Derecho a Decidir? Y, bueno, es un tema que tiene un punto de vista de salud, social, pero también tiene un político, desde luego, pero también moral. Sí. Moral y ético. Es un asunto ético. ¿Cuál es la postura de esta organización que tiene un peso importante en nuestro país? La ética para nosotros es de la parte razonable de la humanidad. Ética es dar razones de peso. Esto es lo ético. La moral son las costumbres. Moral viene de moras, costumbre. Entonces, a veces no concuerda lo que la población acostumbra, tiene como costumbre, y lo que la población tiene razones. En torno al aborto hay mucha costumbre para decir no. hay pocas razones científicas o éticas. La mayoría de razones son religiosas. Entonces, cuando uno escucha los discursos, confunden razones de derechos humanos, que son razones éticas, hoy la ética tiene un apellido, derechos humanos, y hay un derecho a la libertad de conciencia, que cada quien viva de acuerdo a su conciencia. Es un derecho humano. Maestro, lo que usted me está comentando es desde el punto de vista católico o desde el punto de vista de los derechos humanos, o cómo lo podemos interpretar. No hay mucho pleito entre uno y otro. Bueno, porque el derecho canónico, corríjame si me estoy equivocando, y está en las declaraciones de los papas, no uno de ellos, la interpretación es que se proteja la vida creada a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo, que se crea el huevo cigoto desde el momento de la concepción. ¿No es correcto esto? Bueno, en el derecho canónico no está esa definición, esa definición está en la declaración sobre el aborto de la doctrina de la fe de 1974. Lo que hace el derecho canónico dice que es un delito siempre que se cumplan ciertas condiciones y en otro canon o artículo pone eximentes. Hay el delito, pero exime de la pena, eso es despenalizar. O sea, en el derecho canónico está despenalizado ampliamente el aborto, canon 1323. Pero ¿por qué nunca ninguna autoridad, al menos en México, y ningún Papa ha dicho claramente esto? Porque está publicado el derecho canónico es vigente desde 1983, cualquiera que consulte en internet el derecho canónico puede consultar las eximentes, son varias exime de la pena. Si hay un delito, pero no se puede aplicar una pena. Y la pena en caso de aborto es excomunión, la ante sentencia. ¿Quiere decir que no se necesita que alguien llegue y excomulgue a alguien, sino que es automático? No, no es automático. En latín no existe palabra para automático. Quiere decir, como es un asunto de conciencia, no hay tribunal que juzgue su conciencia. Es la persona. Si yo creo que en conciencia hice algo indebido, yo me excomulgo automáticamente. Es un asunto subjetivo. Es de conciencia. No hay un tribunal que diga la persona tal vez es excomulgada. Para no decir la palabra automático de hecho. Pero si una persona católica cree que hizo algo que tenía que hacer en conciencia, no va contra su conciencia. Es más amplia en el mundo de la interpretación que lo que aparece con un mente. Entonces, ya en los derechos humanos, la libertad de conciencia también está protegida como un derecho humano. En la Constitución mexicana, el artículo 24 protege la libertad de conciencia de hombres y mujeres. Entonces, el asunto del aborto mucho entra en cuestiones de costumbre. Entonces, el pueblo mexicano tiene costumbres, pero tiene pocas razones para oponerse al aborto. La ética son razones de peso. Y las razones de un Estado democrático como el mexicano son los derechos humanos. Las mujeres tienen derechos humanos. Necesito tener razones de mucho peso para violarles los derechos humanos a las mujeres. Entonces, lo que han hecho los Estados democráticos es despenalizar. no hay pena. Queda la discusión del delito, pero se despenaliza en el aspecto que no se aplica la pena. O sea, no hay cárcel para las mujeres. No hay un castigo. No hay un castigo en este aspecto. Esa es la penalización. Lo que hacen algunas reformas, como esta de Nuevo León, es volver a la penalización. Y se les olvidó a los señores y señoras diputados que la función del Estado es garantizar derechos y libertades, su función de los congresos no es dar catecismos religiosos. O sea, se metieron de predicadores a hacer una función que no le corresponde. Les corresponde garantizar derechos y libertades. Y si te garantizo libertad de conciencia y libertad de religión, si una mujer dice yo por aspecto religioso no debo abortar, pues no lo hace. Pero el Estado no puede obligarla a seguir estos asuntos religiosos. Lo que hacen en Nuevo León es continuar con la penalización, pero aún con esta penalización el aborto es permitido en Nuevo León porque hay causales. El Código Penal tiene causales y entonces no anula todo el aborto en Nuevo León este cambio a la Constitución. ¿Cuáles son las causales que sí entrarían dentro de la penalización en Nuevo León? Solo tres no entran. Las demás sí entran, solo tres no entran, no son penales. ¿Cuáles son las excepciones para penalizar? En todo el país es el caso de violación. Ese es en todo el país. De Nuevo León es en peligro de muerte de la mujer y situaciones médicas graves que son muy similares. Son las tres causales que tiene el Código. Un accidente. Digamos, cuando es voluntario podríamos decirlo de manera general cuando el aborto es voluntario que la mujer se lo quiere practicar es cuando sería penalizado. Está penalizado. O sea, fuera de estas tres excepciones con esto que hicieron en Nuevo León queda penalizado. pero sí, porque a veces se está diciendo y todo el día he escuchado que está francamente prohibido. No, quedan las tres causales que garantiza el Código Penal de Nuevo León. No fue modificado el Código Penal porque además la causal violación es a nivel nacional. Entonces, no se penaliza. Lo que no hace el Estado es entrar en esta discusión moral de si es pecado o no pecado el aborto. Ya se dio el colmo, ¿no? Pero el Congreso de Nuevo León prácticamente ha entrado a esta discusión moral de decir que es algo malo e indebido. Lo que pasa es que a veces se utiliza el argumento científico que ya es un ser vivo, que ya es una persona. La palabra persona se introduce en el lenguaje jurídico y entonces ¿cuándo es persona? ¿Qué dice la religión católica sobre el momento en que es persona? Bueno, este es asunto religioso. Digo, el Estado no puede meter definiciones religiosas. Pero bueno, lo que dice la doctrina de la fe que no sabe cuando hay una persona humana y como no sabe para no errar el momento lo protege desde el momento de la concepción. Esta es la definición oficial de la doctrina de la fe católica. No sé. El documento no dice sé y afirmo. No sé en qué momento y para no errar el momento lo protejo desde el momento de la concepción. Eso es lo que dice el documento oficial. Pero a veces los católicos somos más papistas que el Papa y en este momento los diputados de Nueva León salieron más papistas que el Papa porque eso no dice la doctrina de la fe. Sé y afirmo que es en el momento de la concepción. Como no sé, lo garantizo desde la concepción. Pero ese mismo argumento podrían utilizar quienes están en favor de que se penalice o que se prohíba el aborto. Por ejemplo, la Ciudad de México sí, efectivamente son 12 semanas, pero hay otros países o otros estados en los que puede cambiar el tiempo. entonces es una discusión. El tiempo va por la cuestión científica. O sea, hay argumentos de peso en qué tiempo. No es lo mismo 10 semanas a 12 semanas en desarrollo embrionario porque ya hay corteza cerebral, hay sistema nervioso central, periférico. Antes de esto es muy difícil de hablar de persona humana porque no hay relación, no hay dolor como el humano. Entonces, esta es la parte científica y que esto se debe a ver. O sea, las leyes no pueden estar peleadas con los argumentos científicos, pero tampoco las leyes pueden ir contra las morales de las personas. Entonces, lo que hacen los estados democráticos no se meten a agredir morales de nadie. Si alguien cree que ahí hay una persona humana desde la concepción que lo viva, el problema es que ahora están obligando a todo Nuevo León a vivir un catecismo religioso. Ese es el problema. Ahora, como pueden ver, lo sabemos, es un tema complejo, es solamente un primer acercamiento, yo creo que es un tema que estaremos discutiendo más adelante, lo que es muy claro es que a nadie le sirve en absoluto que una mujer que vivió un aborto por la razón que sea, esté en la cárcel. Entonces, bueno, eso yo creo que es una reflexión práctica, más allá de moral y ética. Y, bueno, pues vamos a seguir platicando de esto en torno al Día Internacional de la Mujer, pero no solo eso, son temas de todos los días. Maestro, muchas gracias por... Es grave que en el Día de la Mujer ya es un drama el aborto, una mujer que aborte todavía se le venga otro drama, la cárcel es gravísimo. Y si tiene otros hijos, imagínese. Bueno, pues vamos a la pausa, muchas gracias, maestro. Muy buenas noches, pues concluyó el Festival Internacional de Cine de la UNAM y ayer se dieron a conocer los ganadores. Los invito a conocerlos. En su novena edición, el FICUNAM reconoció los mejores trabajos que se presentaron. Además de llegar a un mayor público, se presentó la sección Catapulta, con la cual se busca apoyar aquellas realizaciones que estén por concluir su producción. Se proyectaron 139 títulos en poco más de 250 funciones, de las cuales 54 fueron de cine mexicano, sigue habiendo cine mexicano después del éxito abismal de Roma y hubo 44 países representados. Tuvimos 70 invitados en total, 48 de ellos internacionales y 13 distinguidos jurados. En total, la asistencia fue de poquito más de 11 mil personas que asistieron a las salas no solamente de la Universidad Nacional en el Centro Cultural y en el Museo del Chopo, sino a un circuito de proyección que ha desbordado ya las sedes universitarias y que atiende a un público mucho mayor que el que la comunidad universitaria puede proveer. El premio LCI fue para Niña Sola de Javier Ávila, premio TV UNAM para Titixe de Tania Hernández Velasco, el premio para Mejor Cortometraje fue para El Cementerio Se Alumbra de Luis Alejandro Llero, el premio Churubusco UNAM también se lo llevó Titixe de Tania Hernández y el premio Puma México para Mejor Película dotado con 150 mil pesos fue para Príncipe de Paz de Clemente Castro Reyes. En la competencia internacional, el premio del público fue para Soles Negros de Yulia Alie. Esta cinta también recibió el premio Ojo de Puma al logro periodístico. El premio Puma para Mejor Dirección fue para Familia Sumergida de Mariana Alche. Y el reconocimiento Puma Mejor Película se lo llevó M de Yolande Sauberman. Queremos desde luego felicitar a todos los ganadores y a todos los que han obtenido estos reconocimientos a lo largo de este día. Me corresponde también agradecer a cada uno de nuestros distintos jurados de la competencia internacional del jurado ahora México del jurado Fósforo y del jurado Aciertos. Noticias 22 Alberto Aranda. Bueno, pues ahí tienen a los ganadores pero todavía este fin de semana se van a estar realizando funciones en el Centro Cultural Universitario donde también el día de hoy por la mañana se presentó un libro que se llama Más allá de las lágrimas. Vamos a ver de qué se trata. En el marco del Festival de Cine de la UNAM se realizó la presentación del libro Más allá de las lágrimas de Isaac León Frías que gira en torno al periodo clásico del cine en México y Argentina. ¿Qué cosa es lo que digamos define unifica al cine de México y de Argentina y los diferencia también? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Por supuesto que tienen que ver con lo propio de la cultura de la idiosincrasia local en cada caso. El texto sirve de puente entre ambas naciones y abarca desde el inicio del cine sonoro en nuestro país con Santa de 1931 y la película argentina Tango de 1933 hasta los años 60 cuando el modelo del cine clásico se extingue. La televisión cobra más fuerza y las grandes figuras del cine mexicano y argentino desaparecen. Por cierto, tengo que decir que varias figuras argentinas más que mexicanas allá en Argentina los argentinos acá en México tuvieron una importancia muy grande hay una primera figura importantísima que es Libertad de la Mar que era una actriz argentina que por circunstancias políticas tuvo que venirse a México y bueno se integró totalmente al cine mexicano y junto con Cantinflas y Pedro Infante pasó a ser digamos el terceto vamos a decir más popular en toda América Latina. Dentro del libro el autor coteja dos películas clave del melodrama en América Latina Nosotros los Pobres de México y Dios te lo pague de Argentina que fue protagonizada por Arturo de Córdoba películas que sirven de ejemplo para dar una idea de cómo Isaac León Frías encuentra pequeñas historias que hermanan a estas dos naciones a través del cine Noticias 22 Julio López Bueno pues ahí lo tienen me encuentro muy bien acompañado por Sebastián Del Amo que este sábado en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara va a presentar su más reciente película El Complot Mongol ¿Cómo estás Sebastián? Hola que tal Julio ¿Cómo estás? Pues como siempre con proyectos que generan polémicas ¿no? que levantan pasiones es un libro que pues es muy querido y que muchos se sentirán indignados de lo que nos puedas presentar o no No bueno confío en que no digo yo mismo soy un fan de la novela digo de hecho esa es la razón básicamente por la que por la que decidí hacer la adaptación es una novela que siendo yo muy niño mi madre me la me la dio a leer fue en su día una novela que me cambió la vida porque yo era la verdad muy mal lector de niño y en su día me voló la cabeza y fue gracias a esa novela un poco que descubrí el gusto por la lectura y bueno es una novela que también pues como iba revisitando con los años luego cuando tuve sobre los veintitantos años escribí un cómic yo soy pésimo dibujante pero pues básicamente por gusto hice este cómic que luego me sirvió como antecedente del storyboard años después y luego pues cuando digamos se me dio la oportunidad de comenzar con esta historia del cine pues era como una cuestión casi casi que natural intentar acercarme nuevamente a este texto y de hecho cuando presento mi primera película en el fantástico mundo de Juan Orolo en el festival de Guadalajara justo en esa misma edición del festival llevo el complot mongol al encuentro de coproducción intentando conseguir el financiamiento luego bueno en el camino se me atraviesa Cantinflas que bueno fue un proyecto que ahí me ocupó un par de años y estoy evidentemente muy agradecido a ese proyecto pero digamos de que habrá sido unos cuatro años o así lo retomé también digo todo el proceso pues también tuvo como todas las películas en este país pues toda su tiniebla detrás pero bueno al final del día la logramos firmar el año pasado y pues muy contenta con el resultado ya te lo decía tus proyectos siempre levantan opiniones me acuerdo que cuando se lanzó el proyecto de Cantinflas todo mundo se rasgaba las vestiduras o muchos se rasgaban las vestiduras diciendo que por qué traías a un actor español a dar vida a un personaje mexicano y ahora surge un poco la misma pregunta porque digamos que la protagonista de esta historia es Bárbara Mori ¿qué te hizo fijarte en ella? ¿qué cualidades viste en ella para dar este paso? bueno digamos el protagonista es Damián Alcázar y efectivamente la coactuación o la pareja de Damián Alcázar en este caso es este personaje que es Martita que es una chica de origen chino entonces cuando yo me puse a la tarea de empezar a conjuntar el elenco y me puse a investigar qué actrices de origen asiático había en México coincidentemente uno de los nombres de los primeros nombres que salían era Bárbara Mori yo honestamente pensaba que el Mori era más italiano y resulta que es japonés su papá era uruguayo de origen japonés su abuelo sí que era japonés directamente su hermano también tiene un nombre muy japonés y bueno digo a pesar de que propiamente no era chino pues le dije cuando le pregunté a Bárbara cómo ves explorar y no vamos a exagerar los rasgos orientales que tiene le gustó mucho la idea y bueno ya hizo toda una preparación muy seria y muy concienzuda de este personaje que pues termina siendo encantador y luego bueno pues digamos la película hay un poco de eso también tiene que ver como con la historia tiene unas mezclas y unas cuestiones muy curiosas por ejemplo pues justo de los pocos personajes o uno de los personajes chinos que sale en la película pues luego habla con acento cubano hay unas mezclas muy particulares la historia de ahí tenemos a Javier López Chabelo por ejemplo pero está también Roberto Sosa y también está Eugenio Derbez y como ya lo decías pues está Damien Alcázar en el papel protagónico a ese tipo de mezclas también nos estás acostumbrando es decir en tus proyectos anteriores estaban pero ahora qué tan complejo fue digamos encontrar esta parte visual de la película yo lo imaginaba más como un cómic pues es que tenía digamos tiene mucho que ver efectivamente toda esta época de todo este mundo de los espías y del contraespionaje pues viene mucho de este de este mundo este pulp ¿no? de la literatura ¿no? este pulp que tiene una relación como muy muy cercana con el cómic ¿no? con el digamos de este mundo es el donde sale pues Ian Fleming ¿no? el 007 donde se se inventa esta como idea de que el barrio chino es un lugar oscuro y misterioso en el cual la gente pues no se ganaba a lo mejor la vida ¿no? de una manera no muy legal este donde nace este personaje ¿no? que es como este personaje oscuro y misterioso que es como el villano por antonomasia ¿no? contra entonces bueno en fin de todo este mundo que está efectivamente muy ligado muy ligado al cómic este pues fue de donde muy naturalmente surgió la estética ¿no? este digamos un poco basándonos en 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 los colores básicos del barrio chino son ¿no? o del en general de toda la de toda la arquitectura china pues son el rojo y el verde ¿no? entonces digamos en nuestra en nuestra este racional pues García que es un personaje ¿no? pues más otoñal más triste más melancólico este más ¿no? vendría siendo el verde ¿no? Martita que es como esta esperanza de amor de un ideal idílico imposible ¿no? pues sin duda sería más el rojo los los como pequeños toques de luz los daría por ahí el amarillo entonces lo que intentamos hacer es una combinación como si fuera un juego de Rubik que digamos si de pronto teníamos la escereografía en verde pues el vestuario iba a ser en rojo y de pronto los detalles de luz iba a ser en amarillo y así nos íbamos como ¿no? este mezclando durante todo y eso un poco pues ya dictó toda la estética muy ligada al cómic y bueno pues eso fue fue realmente muy divertido esa libertad ¿no? este de estética ¿no? ya salieron los primeros comentarios de compañeros de la prensa yo ya tuve la oportunidad de ver esta película también hace algunos meses atrás y ya se presentó además en Los Ángeles ¿cómo fue recibido ahí por la gente? muy bien muy bien la verdad muy bien digamos un poco la 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 opinión generalizada que es que es una que era una película muy diferente ¿no? y es un poco creo que es el gran encanto que puede llegar a tener la película ¿no? ¿qué diferente Pabien? o sea es muy diferente digamos sin duda o sea digamos considerando un poco la oferta que hay ¿no? este de cine mexicano actualmente que son las comedias románticas que es básicamente un poco la comedia romántica pues está claro que es una película este radicalmente diferente y luego pues es es una película que creo que que tiene como muchas lecturas y es como para muy un público muy amplio porque digamos este la puede disfrutar tanto la persona que va simplemente a entretenerse sin ningún afán ¿no? de de intelectualizar alrededor de ¿no? de de lo que está viendo o la gente que de pronto le puede encontrar como una ¿no? un análisis le quiere hacer un análisis un poco más este ¿no? eh complejo o este o los fans de la novela ¿no? este van a encontrar muchas cosas este pues creo que va a ser que muy ricas ¿no? y a mí siempre me sorprende cómo te metes en camisa de once varas y luego sales bien librado ¿no? se va a estrenar va a estrenar en Guadalajara ¿no? se estrena ahora en Guadalajara luego en salas comerciales sale el 18 el 18 de abril y bueno definitivamente creo que efectivamente pues digo un poco el o sea la gracia sin duda de hacer de hacer cine pues son meterte retos ¿no? este retos creativos retos este también económicos este o sea digo pues es un poco el 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 rollo del cine ¿no? entonces este eh eh justo digamos actuar en inglés o en francés este ¿no? es to play ¿no? que pues es justo jugar ¿no? entonces creo que uno cuando es realizador pues se la juega ¿no? en todos sentidos ¿no? este en cada película entonces pues desde luego la idea es que esas apuestas pues valgan la pena ¿no? es sensacional que esta película además ya cuenta con distribución en nuestro país y que también va a llegar a algunas partes de Estados Unidos ¿no? eso es no sucede mucho con este tipo de películas muchísimas gracias Sebastián por estar con nosotros aquí y si están en Guadalajara o van al Festival Internacional de Cine pues echen un ojo va a estar en el Teatro Diana y va a tener por ahí otras proyecciones en diferentes partes de este encuentro cinematográfico muchísimas gracias Sebastián gracias a ti Julio bueno pues yo soy Julio López y regresamos con más información aquí en Noticias 22 del 23 al 26 de mayo estamos todos invitados a celebrar la cultura del café y que mejor que el corazón de la Ciudad de México para hacer lo propio y lo platicamos al inicio del programa desde que uno abre una bolsa de café en grano cuando se está moliendo empieza la magia empieza esa seducción que solo puede tener una bebida como esta que es nuestra compañera de cada día y para eso Karen tenemos un invitado que nos invita al Coffee Fest Manuel Estrada muchísimas gracias Manuel García Estrada gracias por este tiempo para Noticias 22 y para hablar del Coffee Fest que se va a llevar a cabo en el Zócalo Capitalino y es la tercera edición compártenos cuáles son los detalles de este festival este es el tercer encuentro nacional del café que denominaremos ahora Coffee Fest México en el Zócalo porque la plancha del Zócalo pues nos da una posibilidad de diálogo con otras ciudades en el mundo entonces este mensaje que vamos a mandar ahí es justamente el de los productores de nuestro país y del grano que nosotros trabajamos entonces venimos con una propuesta que es una intervención cultural en el Zócalo de la cultura del café es decir no solamente beberlo sino toda la experiencia que conlleva la literatura la música y bueno lo vamos a estar trabajando a través de cinco pabellones esto se creó como un museo interactivo de café en el que estos cinco pabellones está dedicado uno a cada uno de los sentidos entonces la gente va a poder experimentar el café en cada una de estas posibilidades para poder bueno pues ahora sí tener una experiencia superior en lo que se refiere al consumo del aromático esto es muy interesante porque hablas de la inspiración que nos puede despertar una taza de café pero también cómo queda reflejada en las obras artísticas Bukowski decía que el café tiene que ser oscuro como la noche caliente como el infierno y amargo como el amor así es entonces está este vínculo cotidiano que tenemos con una bebida que insistimos es la que nos mantiene despiertos muchas veces culturalmente siempre el café ha estado muy metido en todo lo que es la sociedad realmente además estos lugares que son las cafeterías siempre centralizan y cobijan a los creadores esto es muy interesante es un público que siempre dialoga de cosas que son importantes que son trascendentes y además ha acompañado a grandes intérpretes por ejemplo de música tendremos un concierto que está diseñado por Pedro Cominic en donde va a haber música de cantantes que bebían mucho café como Nina Simone o como Marlene Dietrich entonces estas cuestiones las van a poder vivir las personas tenemos un área que está enfocada mucho a los niños y a los adolescentes para que comprendan la producción desde la tierra hasta el café tostado y el café tostado pues tendremos una alberca de café tostado para que los niños puedan pasar por ahí puedan estar impregnándose del café y bueno puedan estar revisando yo si quiero comentar algo que es importante no solamente es un aspecto comercial que de pronto la gente va a poder encontrar café todo el país y lo va a poder adquirir sino que es de verdad un paso que queremos hacer que las comunidades tengan porque estamos queriendo que haya un eje transversal que es importante aprovechando el contexto del día de la mujer nosotros estamos convencidos que no funciona en nuestra industria solamente el comercio del café tenemos que dar un paso como sociedad y que estamos pugnando pues que toda la gente que llegue como productores como expositores firmen un acuerdo en donde la equidad de género se va a ver en sus comunidades y la diversidad el sector de las mujeres es un sector que ha sido también golpeado en el café nosotros a principios del siglo XX teníamos sindicatos muy importantes de mujeres desmanchadoras del café de las que limpiaban el café ellas tenían la capacidad de detener las exportaciones en el puerto de Veracruz con el paso del tiempo los sindicatos evidentemente que a muchos no convenían desaparecieron que eran básicamente mujeres y además las borraron de la historia en el Zócalo vamos a poder ver este rescate de la importancia de las mujeres en el aromático lo vamos a poder ver la gente lo va a poder leer lo va a poder visualizar y lo va a poder escuchar porque dentro de los paneles de los paneles que traemos y de las conferencias vienen organizaciones campesinas de mujeres que además están poniendo el ejemplo en cuanto a lo que es la limpieza ambiental y por supuesto que el precio sea justo y siempre respetado ahora entender este proceso de producción del café desde que la semilla es sembrada desde que es recolectada tenemos grandes zonas cafetaleras en México como es Chiapas como es Veracruz es también importante sobre todo para una sociedad como la nuestra como la mexicana que es rica es rica productora en café y también consumidora ¿cómo es que podemos también a través de este festival acercarnos a ese proceso que va más allá como tú lo comentabas del consumismo que también tiene que ver con la cuestión de género? pues lo que vamos a ver es efectivamente en uno de los pabellones que es tacto la tierra las plantas el grano lo vamos a ver en verde lo vamos a ver tostado entonces todo este proceso lo vamos a poder ver vamos a comprender cómo es que le quitamos toda esta carnita a la cereza y queda solamente el huesito que es lo que tostamos y molemos y tomamos entonces eso sí va a estar directamente para las personas y además en otro pabellón que es el de olfato la gente va a poder vivir lo que le llamamos la nariz del café es decir todos los sabores que tiene todos los aromas que tiene entonces tú vas a poder caminar y encontrar por ejemplo naranja que es una de las cualidades que pueden tener algunos granos entonces lo vas a poder oler lo vas a poder probar y es lo que queremos que identifiques en tu taza y se van a sorprender de algunas frutas y verduras que el café contiene en algunos casos a mí lo que más me entusiasma es cuando lleguemos al sentido del gusto porque seguramente también hay una oferta de baristas muy atractiva en este encuentro sí vamos a tener además una cosa que es muy interesante generalmente hay como mucha cuestión de que en la Ciudad de México se concentran muy buenos baristas obviamente estamos de acuerdo con esto el primero de abril es Día del Barista por cierto pero traemos a un barista del interior de la república que hace mucho trabajo en comunidad y él es el que va a estar ahí mostrando toda esta fuerza del barista que es además el principal vendedor el que tiene que platicarnos de dónde viene es como en esto que traje aquí al programa este noticiero bueno pues tiene aquí una presentación de una percoladora que es esto en donde colocamos aquí el café este es un filtro de papel del que compras en el súper este se enjuaga primero para que no sepa papel se coloca sobre la taza y colocamos el café molido lo mejor es que tú puedas moler tu café en casa bueno pero que tiene de interesante esto lo que tiene aquí es una historia este grano nos cuenta la historia de dónde viene el café quién lo cosechó quién lo benefició quién lo tostó en qué comunidad porque si se acuerdan antes lo importante eran las denominaciones de estado este es Chiapas este es Veracruz bueno Veracruz tiene por lo menos 100 municipios que se dedican al café así importantes entonces imagínate que decimos este es café Veracruz ¿de dónde? ¿de dónde? entonces solamente el municipio de Córdoba tiene un programa de trabajo en 22 microclimas entonces es importante saber quién es la persona que está detrás de lo que tú puedes encontrar en la taza entonces ahora vamos hacia ese lugar y nos interesa mucho que el público que el mercado mexicano comprenda esto porque es una manera de contactar con la comunidad que lo está produciendo esto es muy importante tenemos que visibilizar a todos estos campesinos que son los que de verdad se esfuerzan día a día sin respaldo de instituciones ni nada para lograr hacer un grano que de verdad te haga sentir que estás volando a ver perdón adelante adelante no es que es muy interesante porque ahora es también de la transversalidad y de un encuentro que busca posicionar a México a nivel internacional ¿cómo se apercibe o cómo se aprecia el café de México en otras latitudes? mira hay como primero como datos duros el café mexicano es muy reconocido porque es orgánico es el principal país productor de café orgánico del mundo aunque es el décimo en producción pero ¿qué tiene? bueno hay algunas cosas como un grano que todo el mundo habla de él y que me parece espectacular que es mexicano ahora es una variedad mexicana que es el plume hidalgo que tuvo muchos problemas por la arroya pero nos daba por ejemplo tonos muy achocolatados entonces esto es como muy interesante y la gente concibe el café de calidad de México como de los mejores que hay de hecho nosotros cuando tuvimos en este país la primera edición de la tasa de la excelencia ganó un café veracruzano que llegó a la bolsa en Nueva York y se cotizó a 7 mil pesos el kilo en verde es decir sin tostar o sea es un café muy apreciado que yo creo que no tiene muchas oportunidades no tiene el respaldo que se necesita y que creo que el zócalo le brindará ese gran impulso bueno y nada más recuérdanos brevemente cuáles son las fechas de este festival hasta cuándo danos los detalles para que el público que ve Noticias 22 asista y no se pierda este encuentro pues es en mayo 23 al 26 parece que falta mucho en realidad falta muy poquito las convocatorias a todos los productores a toda la gente que siempre está participando pues ya se abren el 15 de marzo y entonces bueno pues tenemos que atraerlos hacia nosotros y bueno pues vamos a tener esto 23 al 26 de mayo desde las 9 de la mañana a 9 de la noche cerramos con un gran concierto de una bebedora en pedernilla de café mexicano que es Lila Downs entonces este que pues es vaya una persona que sí representa al sector y que nos gusta mucho que una mujer tan reconocida y tanto talento esté ahí y también bueno pues es mujer y para nosotros es muy importante que en el sector la mujer se vea empoderada y bueno nada más quiero decirles también vamos a entregar un premio del premio de México de café que este premio lo está diseñando un gran ceramista veracruzano que se llama Rabi Montoya que es jalapeño y que también esperamos que les guste mucho a todos bueno pues ahí está a dar el valor cultural a esta semilla que es también esencia de la cultura mexicana y que yo soy me considero adicta adicta al café definitivamente y bueno muchas gracias muchas gracias por este tiempo para Noticias 22 y estaremos pendientes estaremos ahí en este festival gracias a Canal 22 más cercana a la fecha estaremos recordando a los amigos del auditorio y una vez que arranque indiscutiblemente tenemos tenemos que estar ahí yo los espero tomándonos una taza de café juntos muchísimas gracias gracias a ustedes y Laura nos tenemos que despedir ¿cómo lo hacemos? ay pues con una tacita de café ah ¿por qué no? eso para comenzar y bueno para finalizar entonces tenemos música tenemos el aniversario del compositor francés Maurice Ravel en el aniversario 144 de su nacimiento y lo que van a escuchar no es el bolero sino la sinfonía coreográfica para orquesta y coros Dafne y Chloé